Esta es la maqueta de uno de los edificios más conocidos de Riobec. Es muy importante porque este edificio, visto, fotografiado, medido en el 1913, luego nadie lo vuelve a encontrar durante 60 años. Encuentran un montón de cosas, muy cerca a veces, pero nunca dan con este. Tuvo tanto impacto que fue primera plana del New York Times. En la exposición está la reproducción de esta primera plana, donde que sí se vuelve a encontrar este edificio tan emblemático de la zona. Lo único es que el reportaje que se publica en el New York Times en aquel momento, en junio del 73, dice que es un templo, nada de templo, es un palacio. Y este es el primero que se describe con detalle. Primero, esquinas redondeadas. ¿Ven ustedes? Esquinas redondeadas, lo que en realidad es muy particular. Y la presencia en algunos edificios de cada lado, en las esquinas, de especies de lo que llaman torres, pero que en realidad son modelos de templos con su pirámide abajo. Pero todo falso, es un trompele, como se dice en francés. O sea, da la impresión de ser templo pirámide, pero en realidad es pura decoración.